El asesinado Temístocles Machado fue uno de los líderes del paro cívico de Buenaventura en junio pasado. Uno de los compromisos adquiridos para su levantamiento fue la creación de un fondo autónomo que permitiera la realización de obras que mejoren la calidad de vida de los habitantes de ese puerto. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que crea el fondo y se espera que muy pronto lleguen sus beneficios. El proyecto considera la adopción de medidas para solucionar de una vez por todas los problemas que siempre han aquejado a Buenaventura. El fondo tendrá más de un billón y medio de pesos para ser ejecutado en 10 años. Son obras como el acueducto para este municipio, el alcantarillado, obras para poder hacer un verdadero hospital, obras para la infraestructura que tiene que ver con instituciones educativas, el estadio mismo de este municipio y por sobre todo en vivienda y en obras sociales que mitiguen de alguna manera la situación tan precaria que viven todos los bonaverenses. Buenaventura ha sido uno de los territorios más afectados por el conflicto armado. El fondo buscará promover el desarrollo integral de la ciudad, el sector industrial, el portuario, la biodiversidad y el ecoturismo. Está constituido por siete personas del comité cívico que hicieron el paro. Está la gobernadora del Valle del Cauca que no tiene delegado, el alcalde del municipio de Buenaventura que igualmente tampoco tiene delegado y nueve miembros del gobierno nacional. Al proyecto le queda ahora su discusión en el Senado para convertirse en ley de la República.